hola hola bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma bueno por aquí nos encontramos en la farmacia de Walgreens vamos a estar aprovechando una oferta que nos va a quedar a un buenísimo precio por aquí tenemos las pastillas de Advil que son estas de niño estas están en una oferta de que cuando compramos dos vamos a estar recibiendo una catalina de 5 dólares y aquí nos dejan saber cuáles son los que están participando y también está compras una el otro te queda con el 50 por ciento de descuento bueno están las pastillitas estas estas son las más económicas 6.99 por aquí te voy a sacar la matemática como te quedaría entonces vamos a estar pagando 6 dólares con 99 centavos la otra mitad de precio que serían 3 dólares y 49 centavos así que vamos a estar pagando la cantidad de 10 dólares con 48 centavos vamos a estar vamos a estar recibiendo una catalina de 5 pagamos 5 dólares con 48 centavos vamos a estar recibiendo 4 dólares con la aplicación de y vota ok y vota tiene un reembolso de 4 dólares miren por aquí les muestro lo que es el reembolso de la aplicación de vota es un buenísimo este de 2 dólares ahí está miren lo vamos a activar y vamos a ver cuáles son las tiendas que están participando está walmart jule marianos todas estas tiendas son las que están participando así que nos van a estar regresando la cantidad de 4 dólares te quedan por tan solo un dólar y 48 centavos que si lo divides para cada una te queda por tan solo 74 centavitos ahora si tú quieres llevarte lo que es el apple pero que es en líquido por aquí te comparto como sería tu compra 8 con 49 el otro a mitad de precio que serían 4 24 así que por los dos serían un total de este 12 dólares con 73 centavitos vamos a estar recibiendo la catalina vamos a estar recibiendo 4 dólares en en lo que es este en y vota pagaríamos 3 73 dólares con 73 centavitos que si lo dividimos para cada uno te quedan por tan solo un dólar y 86 centavos que siento que es una es un buen precio para esta temporada que estamos ya de invierno ahorita todos los niños la verdad que se nos están enfermando bastante de la gripa y bueno nosotros necesitamos medicamento verdad entonces por aquí les comparto el reembolso también califica yo me voy a llevar lo que son este los a el jarabe porque porque mis niñas realmente no les gustan las pastillas entonces yo me va a tocar apagar un poquito más de mi bolsa pero siento que vale la pena porque porque pues voy a llevar algo que realmente van a estar utilizando verdad entonces creo que no tenemos cupones para estos revisen sus aplicaciones cuáles son sus reembolsos que ustedes tengan espero que si tengan el reembolso y si quieren hacer ya quieren realizar más ofertas traten de pagar en dos en dos para que ustedes aprovechen lo que lo que es la catalina si ustedes tienen puntos pueden pagar con puntos yo dejé vencer mi per se venció el día 15 así que ya no creo que me lo acepten eso ya no creo pero bueno tengo una catalina que es manufacturera no la voy a utilizar aquí en esta compra voy a pagar con puntos para poder este aprovechar el esto que es por aquí les voy a estar compartiendo por si ustedes necesitan platos igual que yo y tienen este per de gastas la cantidad de 10 dólares y nos van a estar descontando lo que es el 20% de descuento bueno por aquí les voy a compartir como yo voy a estar aprovechando lo que es este per ya que yo necesito platos desechables para el día de Thanksgiving así que yo necesito platos y yo también les quiero compartir por si ustedes quieren aprovechar también si ustedes tienen algún per entonces aquí los platos de la marca de home estos están en 6 dólares con 49 centavos traen 70 platos está este que trae 90 platos ok 90 platos y estos están en 7 con 49 siento que está también buena la calidad de este plato yo la verdad no lo he comprado este sí y este sí está bien estos también están más o menos no están tan que digamos tan mal son de la misma marca miren son de la misma marca nada más que esto trae 90 70 y este trae 40 ok entonces aquí andaba buscando de los platos de los dixie pero creo que no los tienen ya no los tienen no sé por qué pero ya no los tienen entonces yo lo que voy a hacer me voy a llevar me voy a llevar la cantidad de me voy a llevar la cantidad de este de 4 me voy a llevar la cantidad de 4 ahorita les voy a sacar la matemática cuánto vamos a estar pagando ay no sabía que los platos también se vencían miren 9 a 29 2022 pero bueno ahí está así que vamos a sacar la matemática cuánto vamos a estar pagando por los platos 6 dólares con 49 centavos vamos a comprar 4 bueno al menos yo voy a pagar 25 96 recuerden que el porcentaje se les va a aplicar a los productos que están a precio regular entonces vamos a descontar lo que es el 40 a 40 20 por ciento yo viene emocionada que el 40 voy a pagar 20 dólares con 76 centavos yo lo que voy a hacer es que voy a pagar con puntos aquí esta compra para solamente pagar por los impuestos ok así que esta compra base pues personal ya depende de ustedes si quieran aprovechar también algo que ustedes realmente les interese con ese pero que nosotros tenemos en porcentaje que es por si ustedes también les interesa aprovechar lo que son los cotonetes estos o no sé cómo ustedes le digan en inglés pero bueno estos están a 349 también yo ocupo de estos entonces están a precio regular de la marca de walgris obviamente están más económicos y traen la cantidad de 500 entonces también participan para el 20 por ciento que entonces serían 3 dólares con 49 centavos me voy a llevar este me voy a llevar a una cajita me voy a llevar una cajita también la voy a aprovechar aquí mismo la voy a pagar junta para este que se me aplique el descuento del 20 por ciento y miren por aquí les voy a estar compartiendo que tiene liquidación en cosméticos por si les interesa hay cosméticos en liquidación aquí vamos a buscar estos cosméticos o no están los cover los cover go no espérenme miren estos y que son estos esmaltes estos esmaltes están en liquidación por cinco dólares con 29 centavos la aplicación de y vota tiene reembolso de tres dólares para cada uno que tres dólares miren déjenles muestro vamos a mostrarles vamos a mostrarles miren tres dólares cada uno límite de dos así que si ustedes quieren aprovecharlos también nos quedarían por tan solo 229 229 cada esmalte que no se me hace nada mal el precio y se miran que están súper hermosos estos estos este este hay qué bonito está este mire qué bonito está y estos son los que están a 579 pero esto sí están el reembolso es compras dos y te dan cinco dólares solamente este me gustó miren están muy bonitos pero bueno yo solamente les quería compartir por si ustedes quieren aprovechar ese reembolso pero no se diga más y ahora sí vámonos a pagar esta compra bueno por aquí les muestro el resultado final de la compra ahí está y aquí están los cuatro dólares que nos está regresando la aplicación de y vota así que le vamos a clip y bueno por aquí tenemos lo que es la catalina que es manufacturera manufacturera esto ocupan perdón es esto ocupan ok no se van a confundir no es manufacturera es un esto ocupan y bueno por aquí está la compra de los platos que miren aquí están los lo de los platos ahí está utiliza una catalina de cinco dólares pague 18 dólares con 55 centavos más impuestos que fueron dos dólares y 38 centavos bueno a la hora de pagar yo iba a pagar con mis puntos que eran 20 dólares solamente pagar 90 y un centavito que creen que me dijo la cajera que no podía utilizar puntos que no me iban a dar no me iba a dejar pagar con puntos que porque yo ya estaba utilizando un cupón así que ni modos no utilice puntos porque así fue su regla de la cajera me dijo que no me iba a dejar entonces yo necesito los platos y la verdad que no quiero estar batallando entonces los puntos los puede utilizar para otra ocasión pagué 20 dólares con 91 de mi bolsa tengo por aquí 25 dólares o sea si tenía dinero pero la cajera no quiso no quiso que porque yo estaba utilizando cupón entonces me dijo que no me iba a dejar utilizar puntos pueden creer eso pero ni modo necesito los platos y no quiero andar para allá y para acá entonces ahí les dejo para que ustedes también si les pasa lo mismo pues sepan como son a veces como son bien piquis bien piquis pero bueno ni modo que le vamos a hacer verdad así son las cosas cuando suceden que tengan un bonito día nos vemos en un próximo vídeo bye